Gracias por ver el video. ¿Por qué no, Jaime? Me parece una burrada. Vamos a comer. Yo invito. He pensado que podríamos vivir juntos. Es el cumpleaños de mi madre, así que uno de los dos me tiene que acompañar el sábado a cenar. Yo tenía yo ganas de conocerte. Hola, ¿qué tal? Hola. No me apetece que la gente piense que estáis liados. Quiero que sepa la verdad, que somos novios los tres, que nos acostamos los tres juntos y que nos queremos los tres. Yo veo muchas cosas que están aquí porque tú las has pintado. La luz y la tristeza. A él le quieres más. ¿Nos vamos a la cama? ¿Será vestidos? ¿Por qué? Tú lo has hecho sin mil cientos de veces. Pero tú estabas. En Perú, en el Pibes, en Japón, en la isla de Pascua.